¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yeah! ¡Oh baby! ¡Oh baby! ¡Vamos a darle bebas! Es Crash Bandicoot 2 Es Crash Bandicoot Warbag Warbag Es Crash Bandicoot Es Crash Bandicoot Partida nueva Yeah babies Me acabo de comprar este verguero jueguito Obviamente me lo compré al mismo tiempo Que el play Vamos a ver Vamos a ver que tal está esta Remasterization Sobre todo Sobre todo Quiero ver este Que onda no Lo malo es que no lo puedo cambiar de idioma Está en español Rocks well Estamos más cerca que nunca Rápido Al vórtice Doctor Cortex El vórtice no está listo No sabemos lo que podría hacer Otro fracaso Capturadlo Preparadlo Preparad a la émpara marsupial A mí el Crash que me gustaría que Igual remasterizaran Sería el crash bash Una life Yeah baby Que bonita este Girar Inventario Ok ok Uy pensé que me mataba Dije no mames Ya voy a empezar con mis estupideces Yeah No me acuerdo si en el uno La verdad es que de todos los crash El uno Nunca lo jugué Con uno te aventabas Bueno Ah que estúpido Bueno Como decía El Crash Bandicoot 1 Nunca lo jugué Y la vez que lo quise jugar Lo tenía en En un emulador Para computadora Y se trababa el maldito fuego Entonces Nunca lo pude jugar El 2 Fue el que más jugué Hablando de Los crash De modo historia Que estúpido Sabía que iba a terminar Asi en mis estupideces Bueno Ni pedo O sea que sea la verga Entonces El primer crash No lo jugué El segundo si Y el tercero igual Más o menos A ver A unos por acá No Me faltó una Checa Checa tu madre Checa tu madre Fuck this shit Me faltó una pinche caja O sea la verga O mames Soy una riata Aquí no hay hoyos No Vámonos Entonces como decía Según yo En un crash No sé si en este Pero En uno había para barrerte Saltabas más lejos Continuar Tres completado Tres por ciento Entonces había Había para barrerte Pero bueno El crash Que yo más jugué Fue El crash bash Que era Modo historia Pero también había Para ¿Cómo se llama? Guardar Digo para Como pequeñas Pequeñas Batallas En ositos Polares Te aventabas Cajas Otra era como De De colores Que ese Era malísimo Yo Para los colores Ah No mames Checa No hay nada Por acá No Unos Peñejos O sea que sí ¿No? Entonces Tampoco lo acabé Yo me la pasaba Más en el Es que según yo Bueno Quién sabe Cómo es Estas Muchas plantas Cómo me surran Pruñúca Tundurrum 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 Uy pendejo Casi la cago Aquí ¿Qué? Ganaste un trofi Me cagué No, güey Hay que echar la verga ¿Lo ves tú? Muchas plantas castrosas ¿Esto qué es, baby? Esto según es mi novia, ¿no? Hola, bebé ¡Ah, no! Se la llevo corte ¡Ah, no mames! No vi ¡Ay, no te pases de estúpido! ¡Oh, qué lacanción! ¡Mames! Ya, voy a jugar bien Voy a jugar bien ¡Chinga tu madre! Ok, aquí entonces tengo que parar aquí ¡A huevo! ¡Chinga tu madre! ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y tres? Me faltan tres ¡Uy, mamada! Todo por jugarle al verga A ver, vamos a ver Cuando tú no pasas Por aquí estaba Una chingadera, ¿no? ¿Este cómo lo desactivo, perros? Bueno, quién sabe Van a ver que para Por lo menos para el siguiente gameplay Ya me vuelvo todo un experto en Crash Como lo era antes Cuando era morro Crash No sé en qué año salió Pero es de los noventas Si no me equivoco Supongamos que en el noventa y seis Yo tenía ¿A dónde, pendeja? En el noventa y seis ¡No mames! Yo tenía dos años Yo tenía dos añitos Dos vergueros añitos Y Todavía no jugaba Crash Yo lo conocí Más o menos Como por el Dos mil noventa y Nueve No, no es cierto Ah, chinga, chinga, chinga Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Noventa y nueve Es que No me salían las cuentas Ok Ok Brindga Pirse pendejada Ay, no ma Qué desastre Qué desastre Brindga Brindga No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no De plano No sé No conozco ¡Qué imbécil! No puedo andar de apresurado. ¡Qué cabrón! ¡No mames! ¡Qué estúpido! ¡No mames! ¡Vale, verga! ¡Vale, lléguelo ahí! ¡Yeah, baby! ¡Vale, que regrese el wherever! ¡Cállese pendejo! ¡Uy! ¡Ah, con razón! Yo dije, no mames, me faltó uno. Alucinado más, había sacado dos. Eso está un mamón, ¿eh? ¡Uy, me cagué! 11 de 11, biches. The Great Gate. ¡Puta madre! ¡Me faltaron 8! ¡Sí, güey! ¡Qué unos putazos! Bueno, una mission más. ¡Bum! Pero sí, a mí, a mí me encantaría que remasterizaran el gran, el gran default, iba a decir. El Crash Bash. ¡Crash Bash! Creo que es, eh, mi juego favorito de Play. Del Play 1. En cada consola he tenido mis juegos favoritos. Por ejemplo, en el Play 1. Bueno, más bien, mi primer consola fue el Super Nintendo. Mi juego favorito. ¡Ah, vale, verga! Fue... Bueno, no fue. ¡Es todavía! Porque aún lo juego. Este... ¿Cómo se llama? Super Mario World. Y Street Fighter 2. Son los... Del Super Nintendo... ¿Eh? Del Super Nintendo solamente tengo 5 juegos. ¡Ah! Una manzanita, perro. No, solamente tengo 5 juegos. Y... De esos 5... Dos son mis favoritos. Super Mario World. Y Street Fighter 2. Después mi... Otra consola... Fue... El PlayStation 2. No, no es cierto. El PlayStation 1... ¡A huevo, perro! El PlayStation 1. Y... Mi juego favorito... Fue Crash Bash. Crash Bash. ¿Cuál es más? Ah, es que... De Play si jugué varios. Como eran... Juegos pirata. Si jugué bastantes. Pero el que más recuerdo... Otra más. Sin su madre. Es Crash Bash. Después de ahí ya no tuve Play. Tuve Xbox. Mi juego favorito del primer Xbox. Yo creo que está entre Halo. Un juego que se llama... Un juego que se llama... Uno de peleas. Como callejeras. Que se llama... ¿Qué pedo? Si te caes al agua, te ahogas. No lo quiero intentar. Parece que sí. Este juego se llama... Death Jam. Fighting for New York. Es de peleas. De raperos. Ah, no mames. Aquí salto y luego, luego. Piraña pendeja. Me quitaste mi... Uka, uka o aku, aku. No sé cómo... Cómo se llama la... La que es buena. Bueno, mi burunduka. Mamada. Que pensé que me... Chingaba. Ahí faltan esas cosas. No sé cómo sacarlas. Pero bueno. Ah, es que las que son como moradas... Se cierran automáticamente. Baby. Y las que son... Rojas. Se cierran al pisarlas. Oh yeah. Y las que son... Y las que son... No sé cómo sacarlas. Uy pensé que ya Iba a ser mis mamadas Si Bueno ya comprobé Que si me muero al caer al agua Ah no mames Me faltaron Cuatro cajitas Bueno ya después Ya después Entonces mi juego favorito del Xbox Del primer Xbox fue Este Def Jam, Fighting for New York Peleas callejeras Peleas de raperos También fue Halo King es su madre, vamos a echarnos otra Ah ya es el jefe Bueno no hay pecs Papu, Papu Miren La palabra Papu Estaba desde los noventas Y ahorita la están diciendo Que qué pedo Papu Y todo eso Pindejadas Este fue el primer juego Que puso el Papu, Papu Ah no mames No le podía pegar ahí Ok Díjese venir Bicho gordo Creo que se marea ¿No? No pues no le puedo pegar No sé en qué momento Le pueda pegar No puedo saltar encima Ah sí Ah pues se va a saltar Ahí está Cádenme ese pinche gordo Ahí está Falta uno Un salto más Un salto más ¿Qué pedo Papu? A la verga la otra vez Y ya Bueno Un jefe bastante fácil Yo el que estoy esperando Que salga Es Tiny Porque es mi personaje Favorito de Crash Me gusta más Tiny Que Crash De hecho es el personaje Que yo usaba En ¿Cómo se llama en el juego? Este No Es este ¿Qué pedo? ¿Por qué no la puedo seleccionar? Pues ya ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo entro? ¿Qué pedo? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿O no puedo entrar? Nada más es para Bueno Creo que nada más Es para poder usarlo ¿No? Y si no Entonces estoy bien pendejo Pero bueno gente En el siguiente gameplay Voy a seguir hablando De mis juegos Habitadas De mis consolas De las que he tenido Y bueno Espero que les haya gustado Si es así Denle like Compartir Y suscríbanse al canal En la parte de abajo Está mi Twitter Mi Instagram Y mi canal de Twitch Que por cierto Ya regresé a Twitch Ya estoy subiendo Videos a Twitch No sé si pasarlos a YouTube Son del juego Horizon Zero Dawn O algo así se llama Está bueno Está bueno Está entretenido Pero bueno Pásense A mi canal de Twitch Nos vemos Hasta la próxima Adiós Není 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 Není